Hola amigos, aquí les traigo este video, hace algunos días fue el cumpleaños de Chiquete en donde su novia Fernanda estuvo ahí conviviendo con la familia de Chiquete pues de esta manera se la estuvo pasando el chavalón la verdad es que ahí andaba uno de sus amigos echándole carrilla cuando Chiquete sopló las velitas de su pastel pero el Chiquete no aguantaba la pena y pues tenía mucha pena de que estaba ahí soplándole las velitas él se la pasó muy a gusto con su familia, también andaba su hermana, su mamá pues dice que lo mejor es pasarla en esos momentos con la familia más cercana y pues así se la estuvo pasando Chiquete, festejando su cumpleaños y su novia Fernanda le estuvo dando ese regalo veamos las historias que compartieron gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y todos los regalos que me han dado en este día no mentira, no mentira, no mentira, fue un regalo el Chaca y les quería enseñar pues lo guapo y hermoso que me miro hoy y yo estoy como el vino, entre más viejo, más bueno, más rico, más delicioso y es todo, solamente les quería mostrar y me lo voy a pasar albergazo como siempre con mis amigos, con mis seres queridos y muchas gracias por su apoyo gente que tenga bonito martes y pásenle al putazo el día que sea y pues sí, Chiquete se estaba preparando para irse a la cena que tenían preparados su familia yo creo que Fernanda andaba muy contenta también por el regalo que le dio a Chiquete ahí hasta pues ella andaba ahí en modo licenciada Fernanda se ve su novia de Chiquete y pues Chiquete la verdad andaba muy contento y pues invitó a algunos de sus amigos y como siempre pues echándole carrilla a Chiquete y Chiquete muy penoso pues ahí como que se chivió un poquito por lo que le estaban diciendo aquí les voy a dejar otra parte para que veas qué fue lo que siguió pasando cómo se la estuvo pasando Chiquete en su cumpleaños ¿Qué es el cumpleaños de mi mamá? Muchas gracias ¿Qué pasa, verga, me vieron? ¿Tengo como el vino? ¿Qué pica? También ¿Qué pasa, verga, me vieron? Este es mi regalo Aquí tengo tu regarrota ¿Qué pasa, verga, me decía abogada? Olé, yo de la abogada Gracias Gracias Compares, compadres, volteé con las vacas, volteé Oye, la vacona, la vacona ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, compadres, volteé con las vacas, volteé ¡Bravo! 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 Pues ahí está, amigos ¿Cómo se la estuvo pasando Chiquete el día de su cumpleaños? Su novia Fernanda De esa manera lo sorprendió con ese regalo Él andaba contento Su pastel La verdad es que estuvo 10 de 10 A mí me gustó Hasta su fotito de Chiquete Traía el icónico personaje de Chiquete Así que te invito a comentar ¿Qué tal se la pasó Chiquete? La verdad es que hace algunos días Pues fue su cumpleaños Y así se la estuvo pasando el chavalón Yo creo que próximamente va a estar festejando Pero algo bien con sus amigos Que haya peda Porque ese día no pudo Porque estaba en familia Suscríbete para más contentos ¡Gracias!